...el trabajo que ha hecho la Comisión de Justicia. La Comisión de Justicia no ha recogido ninguna propuesta en la cual se obligue a mujer alguna a abortar. Y en eso soy absolutamente enfática. Las propuestas que se han hecho y se han recogido, evidentemente, es para poner en el debate si la sociedad ecuatoriana tiene, encima de que una mujer está pasando por dolor por haber sido agredida en lo más íntimo, tiene y toma la decisión, toma la decisión de abortar, la sociedad ecuatoriana tiene el derecho a enviarla a la cárcel. Ese es el debate. El debate no se trata si estamos a favor o no de la vida. El debate no se trata si el derecho constitucional de proteger la concepción desde el día, desde el mismo día de su concepción, de la vida, desde su mismo momento de concepción, es ponder a más que otros derechos constitucionales. Ese no es el debate. El debate es si la sociedad ecuatoriana tiene que, encima, revictimizar a una mujer que ha sido agredida sexualmente. Lo único que se está planteando por parte de la mesa de justicia es si esa mujer tiene el derecho a decidir, a decidir a tener ese bebé o a decidir no tenerlo porque es el producto de una violación. Si vamos a hablar de fe, le corresponde, entonces, a aquellos que profesamos una fe, corresponder y hacerlo pertinente en avivar esos principios, esos valores, donde entonces una mujer que, a pesar del dolor, decida tener ese bebé, a pesar de lo que la sociedad la recrimine, a pesar de que la sociedad es machista, patriarcalista, donde se señala con el dedo a una mujer que ha sido víctima de una agresión, no se la ayuda por parte del Estado, se la condena. La respuesta es, encima de eso, si en el dolor decide no tener ese bebé, tiene que ir a la cárcel, sí o no. Esa es la reflexión más allá de los argumentos que se han dado, Presidenta.